Hola, estamos en una nueva emisión de Ciudades Contrastados. Hoy hablaremos con Isidro Sepúlveda, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Isidro, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Carlos. Bueno, contigo queremos abordar un tema fundamental y es qué significan las tensiones políticas en las ciudades contemporáneas. Y quisiera recordar un texto de este ex coronel australiano David Kilcullen, Out of the Mountain, que plantea un poco las ciudades como escenarios de confrontación y guerra en el mundo contemporáneo. ¿Cómo entender eso? ¿Será que Kilcullen era alarmista en ese texto de 2014? Bueno, desde luego no era muy contenido. Él fundamentalmente lo que hacía era verter la experiencia de las guerras urbanas o los conflictos urbanos dentro de sociedades civiles en las que hay conflictos políticos. En realidad es como utilizar los cañones para matar mosquitos. Siempre, a lo largo de toda la historia y la contemporaneidad, de una forma muy vehemente, se han producido los enfrentamientos políticos dentro de las ciudades. En ocasiones de una forma pacífica, en otras ocasiones de una forma violenta, pero las grandes revoluciones, los grandes cambios políticos han tenido como escenario territorial la ciudad. Y eso no quiere decir que se puedan aplicar las mismas reglas para analizar los conflictos abiertos que enfrentamientos políticos dentro del Estado contemporáneo y con el territorio de la ciudad como protagonista. ¿La conflictividad de las ciudades contemporáneas es señal de alguna transformación importante de fondo en términos históricos en la conformación del Estado Nacional en los siglos XIX y XX o es más de lo mismo? No, simplemente que estos conflictos, la manifestación pública de estos conflictos cambia y cambia según la evolución de los tiempos, cambian según las sociedades se organizan y se manifiestan y cambian sobre todo con los objetivos que persiguen. Pero movilizaciones de carácter político, incluso promoviendo la derrocación de gobiernos o cambios en regímenes, se han producido a lo largo de toda la historia. De hecho, en la propia Roma imperial, estos movimientos lo que conseguían eran mover apretores o cambiar la alineación dentro del conjunto de poder de los senadores. A lo largo de la Edad Media, los progón, fundamentalmente lo que perseguían era una retirada de impuestos y, en ocasiones, la culpabilización a algunas minorías religiosas y étnicas. A partir de la Edad Moderna, los movimientos urbanos de protesta contra el fortalecimiento de las entidades nacionales, encarnadas en los reyes absolutos, fueron numerosos. Y ya en la contemporaneidad, estos movimientos cambian y cambian de una forma esencial por el mero crecimiento de las ciudades. No es lo mismo una ciudad que tenía 10, 20 o 50 mil habitantes que una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. En la actualidad, además, los modos de hacer estos movimientos, sacar una importante proporción de la ciudadanía a la calle con objetivos políticos, además, se ha conseguido por medios nuevos, utilizando las nuevas tecnologías. No se puede explicar la revolución en los países del norte de África, la primavera árabe, sin las redes sociales. Y no se puede explicar la organización de la sociedad civil y la oposición al gobierno chavista en Venezuela, sin tener en cuenta cuáles son los medios técnicos que están utilizando. ¿Esto tiene que ver con la idea que algunos han esbozado de que las ciudades se han vuelto escenarios no solo de manifestaciones políticas o de populismo, como en el caso de América Latina, sino también escenarios de guerra, como en el caso de los Balcanes, Oriente Medio? Bueno, eso es algo que tiene que ver mucho más con el modo en el que ahora se hace la resistencia y se lleva a cabo el conflicto, que como desideratum, como punto final del conflicto político que se lleva a cabo dentro del Estado que tiene como escenario la ciudad. Los conflictos hoy en día son fundamentalmente asimétricos y como una de las partes parte con enorme desventaja, lo que hace es refugiarse en ámbitos que le sirvan de cobijo, en lugares que le permitan una actuación con un alto contenido simbólico a menor coste y además le facilite la desaparición del escenario. La ciudad se convierte en un elemento, en un territorio privilegiado. En los nuevos conflictos bélicos no hay un choque de ejércitos regulares. Lo que hay es unas fuerzas que tratan de hacer daño a un ejército mucho más grande, pero que no le pueden confrontar. Y este es el origen, ya desde los años, fundamentalmente desde los años 60, y es en la guerra de Vietnam donde esto se ve de una forma más efectiva, se ha pasado del campo de batalla al conflicto urbano. Y cambia totalmente la metodología y desde luego los Estados mayores han desarrollado todos unos procedimientos de cómo llevar a cabo estos conflictos tratando de dañar lo mínimo posible a la población civil. Ese es un tópico, el tópico de la confrontación, de la guerra, regular o irregular, de la forma de los conflictos, etc. y que pone en evidencia esa tensión entre las ciudades y los Estados. Algunos sostienen que los Estados son mucho más fuertes hoy o que los Estados no han tenido un cambio de fondo. Sin embargo, la concentración demográfica de las grandes ciudades, y tú citabas ahora ciudades hasta 2 millones de habitantes, pero ahí tenemos ciudades en el mundo que tienen 5, 10, 15 o 20 millones de habitantes, grandes áreas urbanas que son tan importantes como muchos estados. Por ejemplo, recientemente el caso de Bogotá, es claro, donde Bogotá tiene un PIB que puede ser tan grande como todo Ecuador, todo un país junto. En esta situación, digamos, la transformación podría ser una tensión política permanente entre las grandes áreas urbanas y los estados nacionales. Lo que hay es una tensión, no una confrontación, sino una tensión de poderes. Y quien genera la riqueza también quiere detentar el poder. En este caso, lo que se está produciendo a principios del siglo XXI es una reformulación del diálogo, en ocasiones constructivo, en otras ocasiones bastante bronco, entre el lugar habitacional y el lugar de producción, que es la ciudad, y este invento de la contemporaneidad que es el Estado Nacional. Hay que tener en cuenta que no fue hasta el siglo XIX cuando se producen el gran crecimiento, la gran moldeación, la gran conformación de los estados liberales, al mismo tiempo que estaban creciendo las ciudades. Es decir, las ciudades, los habitantes de las grandes conurbaciones que comienzan a ser las capitales de los estados, participan de una forma muy activa en la creación de estos estados liberales y se produce no una quiebra de la hegemonía de la ciudad, sino una superación de estructuras por parte del Estado moderno. Desde este punto de vista, a lo largo de dos siglos, el status quo entre la ciudad y el Estado ha privilegiado al Estado. Con los cambios de la globalización, lo que se ha producido es una limitación o una difuminación de los poderes estatales, que ha visto recortado, además, uno de los elementos esenciales sobre los que basaba su legitimidad, que era la soberanía nacional, y lo que ha producido es un crecimiento de la potencialidad de la ciudad. Cuanto más grande, más existe la idea de que pueda haber una clara confrontación entre las estructuras metropolitanas, las grandes ciudades y los estados que le dan cobijo. Pero, en realidad, esto es más un diálogo que puede ser muy positivo que una confrontación que pueda destruir a una de las partes. En esa posibilidad, digamos, de tensión, que no es una confrontación, pero tampoco, digamos, se resuelve la idea de un Estado fuerte, como lo vimos en la primera mitad del siglo XX. No hay, digamos, una idea de que el Estado refuerza sus canales de poder sobre las ciudades. Entre otros, porque los ciudadanos tienen cada vez más poder vía a través de los medios de comunicación, a través de las nuevas plataformas de tecnología de la información y de la comunicación, y eso les da un poder político de participación y presión también sobre las tomas de decisiones. ¿Cómo se canalizan esas, digamos, transformaciones en el mundo contemporáneo? Bueno, es que estas transformaciones, además, se producen a muy distintos niveles. Es decir, una cosa es el ciudadano comprometido y otra cosa es el ciudadano que simplemente disfruta de sus derechos. Una cosa es el Estado vigilante y otra cosa es el Estado suministrador de bienes públicos. La ciudad y el Estado viven en permanente diálogo, en permanente ayuda, en permanente controversia, pero además en el siglo XXI lo que se produce es un salto cualitativo en las capacidades que tienen las grandes ciudades, en las que desbordan, en ocasiones, las propias limitaciones del Estado. Pongamos algunos ejemplos para ver estas ideas de una forma más clara. Hay algunas ciudades, grandes ciudades, que han alcanzado un nivel de internacionalización, un nivel de proyección internacional que desborda el territorio que las cobija, que no son ya representantes del país donde se encuentran, sino que tienen una propia identidad fuera de sus fronteras en el escenario internacional. La primera ciudad que produjo este efecto fue Nueva York, ya en la primera mitad del siglo XX, pero con posterioridad se ha producido un incremento del número de estas ciudades que no representan al Estado donde se encuentran, sino que tienen su propia identidad. Puede ser, en este momento, el caso de Shanghai, o, por supuesto, en territorio español, el caso de Barcelona. La idea de una ciudad que tiene su propia identidad y que la vende en el mundo. ¿Esto la contrapone, la enfrenta al Estado? En realidad, no. El Estado, si ha manifestado algo, es su enorme capacidad de adaptación y ha sobrevivido a las distintas fases de transformación de la sociedad contemporánea e incluso ha parado y ha vuelto en su beneficio las grandes transformaciones que denominamos globalización. Si hace 20 años decíamos que la globalización iba a arrasar las fronteras, iba a hacer prácticamente cáscaras vacías a los Estados, el resultado final es que los grandes Estados han salido fortalecidos de estos cambios y en ellos las grandes ciudades también lo son. Sin embargo, los organismos internacionales lo que indican es que son las grandes ciudades las que más problemas acumulan. Son las grandes ciudades, las megalópolis, las grandes conurbaciones, las que convocan la mayor sobresaturación de conflictos interciudadanos entre el ciudadano y los órganos de gobierno y entre estos órganos de gobierno y la estructura superior que es el Estado. Una de esas transformaciones también tiene que ver con otro aspecto, digamos, del manejo de las ciudades, de la dirección de las ciudades, que tiene que ver con la perspectiva de la seguridad. Y ya no, digamos, en confrontaciones o en guerras o en ámbitos de destrucción de sociedades y de ciudades. Y dentro de esta tensión, las tecnologías de la información y la comunicación también han introducido un rasgo y un rango muy fuerte de transformar qué entendemos por seguridad urbana. A la vez de que hay una especie de promesa de un futuro de felicidad importante por las nuevas tecnologías. ¿Cómo es la perspectiva sobre este asunto? En realidad, de lo que has hablado, son de dos cosas distintas que al final conforman un todo porque es un todo lo que ve el ciudadano. En primer lugar, las transformaciones en la conformación de lo que hoy podemos llamar seguridad urbana. Hasta hace relativamente poco tiempo se igualaba seguridad urbana con delincuencia. Y por tanto, si no había crimen, no había problema de seguridad, no había inseguridad. Hoy en día, cada vez más, lo que importa no es tanto el índice de delincuencia, el número de delitos, el número de apresados, el número de condenados. Lo que importa para las políticas públicas es la percepción de seguridad. Y el ciudadano se puede sentir seguro o puede sentirse inseguro por múltiples razones. Y es en este momento cuando la seguridad desborda los límites de la delincuencia. Hoy la seguridad urbana atañe a elementos no necesariamente delincuenciales y que tienen que ver con la salud alimentaria, con la sanidad, con la educación, con el medio ambiente, incluso, por supuesto, con las infraestructuras críticas de las cuales depende la calidad de vida de la ciudadanía. Mantener todos estos ámbitos de una forma fluida y otorgar todos estos bienes y sistemas de vida a los ciudadanos hace que se sientan seguros. Lo peor es que las infraestructuras críticas pueden caer en cadena en el momento en el que se produzca un fallo grave. Por ejemplo, si hoy, en este momento, hay una falla en una central eléctrica en la cercanía, nosotros no solamente nos vamos a quedar a oscuras, no solamente vamos a dejar de poder grabar este programa, sino que nos vamos a quedar sin comunicación porque los celulares no pueden funcionar, no podemos ir a los cajeros porque no vamos a poder sacar dinero, no van a poder funcionar los semáforos que organizan la circulación, si hay una crisis sanitaria, no va a poder venir la ambulancia. Cuando esto se produce en una gran ciudad, los efectos son, se incrementa en cadena la gravedad de los afectados. Y cuando se producen, por ejemplo, apagones en la ciudad de Nueva York, se ven de una forma dramática como todos los índices de seguridad se precipitan. Estamos hablando solamente del suministro de energía eléctrica. Imagínense lo que ocurre si hay una crisis en el suministro de agua potable o hay una crisis en la retirada de las basuras o, por cualquier razón, los alcantarillados de una gran ciudad no funcionan. Las emergencias sanitarias que esto va a provocar. Sin hablar de todo lo que tiene que ver con la alimentación y con las bebidas. Mantener la seguridad de esta parte. Este es el mundo material, pero al mismo tiempo, cada vez más vivimos en un mundo inmaterial, en un mundo virtual, pero que tiene una trascendencia contundente en nuestra forma de hacer la vida. Cada vez más nuestra dimensión virtual es casi tan importante como la material. Eso es la incidencia que tiene hoy la seguridad urbana. Ahora, a todo esto se le puede aplicar la revolución de las nuevas tecnologías y algo singular, cada vez más importante, que es la inteligencia artificial. Uno de los aspectos donde las ciudades inteligentes pueden ganar mucho terreno es en el de la seguridad, con la aplicación de estas nuevas tecnologías y con el de la inteligencia artificial. Por poner un ejemplo, cuando vamos a un aeropuerto, estamos constantemente siendo visionados por las cámaras que miran cualquier rincón de las instalaciones. En un futuro no demasiado lejano, y cuando hablamos de no demasiado lejano, estamos hablando de tres, cinco, diez años a lo máximo, todas las grandes ciudades van a tener todos sus espacios públicos vigilados por cámaras. La ubicación de estas cámaras va a multiplicar exponencialmente los niveles de seguridad. No tanto por el número de cámaras, sino porque al otro lado de la cámara ya no va a haber una persona humana, sino que va a haber un sistema de reconocimiento facial automático que va a permitir que cualquier delito que se comete por una persona, por un coche, por un carro, por una motocicleta, sea inmediatamente reconocido e inmediatamente pueda ser intervenido. Un caso práctico de esto han sido los atentados en el aeropuerto de Bruselas, en el que los terroristas son vigilados y puede seguirse todo el rastro que dejaron inmediatamente después de cometer los actos terroristas y se sabe perfectamente dónde acaban. Es solamente uno de los campos. Por supuesto, hay otros muchos. Ni qué decir las implicaciones que tiene para lo que es el confort, el nivel de vida, la seguridad en el interior de los hogares. Está en la parte risueña, está en la parte optimista, está en la parte de los jardines y vergeles de los que hablabas, pero utilizando una terminología de Star Wars, también hay un reverso tenebroso de esta tecnología y los poderes públicos, con participación ciudadana, en un debate abierto, deben poner en negro sobre blanco el debate que hay entre seguridad, intimidad y derechos humanos, derechos civiles. Algunos han recuperado la imagen de George Orwell en la novela 1984, El gran hermano y la gran capacidad de vigilancia, y está la permanente sombra de Stephen Hawking sobre que tendremos que huir del planeta y de los robots y todo este asunto. Bueno, estas distopías son muy populares, literaria y cinematográficamente son muy atractivas, pero la realidad dista mucho de ello. Hay una frase que me gusta repetir en estos casos, los smartphones no nos hacen a los propietarios más inteligentes y las ciudades inteligentes no va a hacer que el vecindario sea más listo. Son los ciudadanos, con su inteligencia natural, los que tienen que utilizar todos sus medios para que estas nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial, estén en beneficio del ciudadano y no en beneficio de oscuros intereses o incluso de bandas criminales, que por supuesto las va a haber. Si la dirección, digamos, hacia la que van las ciudades, en esta especie de tensión con los estados, mayor protagonismo, mayor riqueza, cambio por las tecnologías, a la vez escenarios de confrontaciones bélicas, no regulares, etc., ¿esto apunta a una mayor autonomía política de las áreas urbanas? Puede apuntar y necesariamente va a promover una creciente autonomía no tanto del ayuntamiento, no tanto de la administración, como del hecho metropolitano. La idea de que compartir servicios, llegar a acuerdos entre distintas instituciones vecinas, mejora la calidad de vida del conjunto. Pero además es que necesariamente debe haber servicios compartidos. Y en el momento en el que hay servicios compartidos, tiene que haber autoridades que controlen esos servicios, que demanden una calidad de estos servicios y sobre todo que permitan proveer estos servicios. Si estas autoridades simplemente son un cascarón vacío que firman acuerdos y decretos, no valen para nada. Porque son simplemente puro burócrata. Estos tienen que ser elegidos por los propios ciudadanos. Estos tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Y exactamente igual que se ha conseguido una representación pública de los poderes municipales, también se tiene que llegar a estructuras administrativas metropolitanas que rindan cuentas a los ciudadanos. En el siglo XXI, la dimensión de creación de riqueza, de creación de conocimiento, de convivencia que tienen las ciudades, va a hacer que estas estructuras superiores ganen terreno dentro de este diálogo con el Estado. ¿Podríamos pensar que ese diálogo con el Estado va a modificar sustancialmente los Estados? Los Estados están en transformación, a pesar de que las letras constitucionales se mantengan iguales como en el siglo XIX. Mantengan una serie de máximas intocables. Pero desde que Butros Ghali, en los años 90, secretario general de Naciones Unidas, dijo de una forma clara y transparente que la soberanía nacional nunca fue absoluta, evidencia hasta qué punto las cosas han cambiado. Y que ya no hay un nivel superior del Estado por encima del cual ya no existe nada. Existe la comunidad internacional. Y por debajo existen niveles administrativos, pero también niveles políticos, que tienen una dimensión creciente. Por tanto, los Estados están comprimidos. Pero los Estados no solamente mantienen mucho poder, sino que mantienen mucha capacidad de adaptación. Y este diálogo, que no enfrentamiento entre las grandes ciudades, pero también las pequeñas y medianas ciudades, respecto al Estado, ganando recientes cuotas de responsabilidad y, por tanto, de autonomía, yo creo que en el siglo XXI va a ser un hecho fehaciente. Nos quedan pocos segundos. La última pregunta que habría que hacer en este contexto es ¿deberíamos ser optimistas o pesimistas del futuro de la vida urbana? Hay que ser realistas. Y, desde luego, hay que contribuir de una forma positiva en la implicación y en la motivación de la ciudadanía respecto a las administraciones que están para servir al ciudadano. No están para restringirle, no están para cohibirle, no están para vigilarle. El ciudadano tiene que implicarse en las labores de gobierno y las nuevas tecnologías van a contribuir mucho en esta implicación. Y, por tanto, por mi parte, soy moderadamente optimista. Pues, Isidro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ciudades Contrastados y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de este programa. ¡Gracias!